Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy nos encontramos con la primera saga de este grandioso juego de playstation 5 como pueden ver estoy grabando en pantalla completa ahí tenemos porque estamos con el spider-man de miles morales que es un personaje de la película de spider-man un nuevo universo lanzado en 2018 y acá lo tenemos quieres ver los resúmenes anterior ahora es hasta el momento hasta este momento si quieres activar los títulos mi vida era bastante normal en el mejor lugar de la historia brooklyn sí señor tenía dos buenos padres y me encantaba la ciencia y los superhéroes todo cambió cuando mi papá murió en el atentado del ayuntamiento o no yo no podía creer que se fue pero me cuidaron y también spider-man que después descubrí que era pit y que locura no sí muy cuando empezó la crisis del aliento del diablo y la situación del diablo parecía que todos los villanos de spidey andaban sueltos bueno esto va a estar muy jodido hermano para ayudarlo buena idea todo eso lo crean o no una araña memoria y empecé a cambiar para mi mamá así que fui a ver a pit y ahora somos oficialmente spider-brows muy bien dicho spider-brows estado entrenando y me estoy volviendo muy bueno con los de balanceo con telarañas aún sigo aprendiendo a coordinar esta responsabilidad con todo lo demás en mi vida esto va a estar muy loco amigos nuevo hogar me mudé a joder pero debo decir que ya quiero ver todo lo que me depara el futuro bueno veremos que te llega el futuro y acá te tenemos y bueno iniciar a ver acá tenemos una partida vacío y para hacerlo más bueno y divertido de ponerle sorprende le voy a poner sorprendente porque me interesa bastante más y así puedo tener algo de dificultad no quiero hacerlo súper fácil y por ahí sino bueno espectacular no lo logró nunca así que difícil es perdón sorprendente bueno bueno acá tenemos antes de invertir en el trabajo ni comenzar a ver a que tenemos audio mono modo de gráfico este diablo sin inglés no subtítulos y acceder a ver si a ver si a ver a ver no se enojen por el retraso pero bueno convenciamos a ver a ver a ver muy bueno soy chicos vamos a ver muy bien sigo aquí en la oficina central puedo decir al pueblo mandado por supuesto más gracias un huella uff bueno 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 vamos a ver que tenemos en harland harland park bueno nada no se si es parla pero seguramente harland harland muy buena mosca mhm rio moral ch Una buena manito Para un sillón de 50 toneladas Completamente Que buena música Que genial Que genial Eso es éxito hermano Claro Eso es Es que soy fan del original Si entiendo La bodega de Teo Está cerca Amarillo brillante en esta cuadra Gracias Buen trabajo por cierto Podrías dejar un espacio Para el nuevo Por si acaso Eso es por si acaso amigo Si no, no sabes Si no te vas a terminar arrepintiendo De no saber Que tenés el mejor superhéroe del mundo En tus ojos El convoy se va temprano Ah no me jodas Vamos rápido Y esto no podía ser peor ¿Verdad? Mandado Convoy Si convoy Convoy Mejor Wastup Chicos Estuve leyendo en un diario Hace poco Que Que hay Que no sé Como que es el mejor juego Para este año Uy A ver R2 para balanzarte Uy 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 Suelta Uy 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 Ahí va Vamos 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 A ver Uy Te avisaré a mamá Que llegaré tarde Si si Vamos a llegar muy tarde ¿Puede la lista de compras? ¿El micrófono abierto? ¡Hola! Mamá Si pero No había leche de coco en la botella Esto eso No había leche ¿Quién era una tienda del centro? Ah gracias Pero evita el centro Ese convoy De la prisión La usted trago En el tráfico ¿No? Sí Buena idea Buena idea ¿Vas a ir a la cena mamá? Vas a ir a la cena Vaya ¿Cómo maneja Pete? Esto te hizo esto ¿Cuál la maneja? Te estresas demasiado Claro Te estresas un montón ¿Cómo carajo Puedes manejar algo así? Bueno Bueno A ver Vamos a seguir Tengo un vídeo Complicado A ver Ahí está A ver A ver A ver No sé qué Chicos Apenas sé Sobre este juego Ni siquiera jugué Al Spider-Man De Peter Parker Que tal vez Lo juega algún día Y por supuesto Lo voy a hacer En el canal A ver A ver Nos quedan Bastantes kilómetros Bastantes metros Antes de llegar A ver A ver Si Acá 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 A ver Vamos Vamos Saltamos Subimos Huesa A ver A ver A ver ¿Dónde carajo Tengo que apuntar? La puta madre Si no encuentro Si no encuentro el lugar No puedo saber nada Maldita sea A ver A ver Acá A ver ¿No llego ahí? Ahí va Por favor Muy bien Ahí va Ahí va Pase Esa Esa O esa A ver A ver Vamos por acá Corriendo Como loco La caída más estúpida De toda la historia De la humanidad Idiota Ahora vamos para acá Vamos a irnos por estos edificios Por este callejón Vamos pasando por acá Les cuento algo señores Que les puede parecer gracioso Si ustedes Seguramente habrán visto Todas las películas de Marvel Y todo eso Bueno Viendo las películas Por ejemplo Las de Spiderman O de cualquier cosa Cualquiera puede decir Que Nueva York Es la ciudad De más criminalidad De todo el mundo Y la verdad que A pesar de que eso no es cierto Es un chiste Bastante interesante Que te puede dar risa Aunque bueno No La ciudad Según leí La ciudad con más criminalidad Del mundo Es una Del Salvador Donde vive Nada más que el Fernanfloo Así que bueno Eh Veremos como Le puede llevar Todo esto Pero bueno De todas formas Eh Yo faltan Un poco más de 400 metros Si quieren Vamos 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 Intentemos no caernos Porque si no Me voy a hacer puré Me voy a convertir En puré de araña ¿Entienden? Puré de araña Ok ok Continuamos Ok Bueno Tranquilo Tranquilo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya estoy llegando Un beneficio Y ahí vamos Es Perdón Perdón Le doy equivocado Vamos 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 Que a menos de 100 metros Vamos 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 Subir con la araña Más rápido Vamos 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 De X Y llegamos ¿Dónde está? Combustible ¿Cuál combustible? Ah Ate tenemos hermano Muy solo Con mucho cuidado Sí Con mucho cuidado Bueno Sí Bueno Vamos para allá Y esto es Una gran operación Debe ser así Muchos convictos Se fugaron de Raft El año pasado Es hora de traer Vamos de acuerdo La policía no quiere correr Sí Y tenemos un problema Medio Dale 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 A ver si puedes hacer algo bueno A ver Asegurado Uy 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 Ay no A la mierda del mundo cruel Uy 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 Ay Uy 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 Se va el carajo del mundo Se va el carajo por tu vida Carajo Uy 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 What the fuck Eh Cuántas víctimas hay ahí Seiscientas Ah no hay víctimas Carga comprometida Carga comprometida Pero estos sin Siento muerte Eso eso Qué clase Qué clase de tarado Hace una cagada con esta Uy Si me lo hago malo Y Antes de que pasara eso A lo que te referías Bien dicho Hola Nora Ah es Rino Es Rino Bueno bueno Rino Buena Esto va a ser una pelea larga hermano Uy 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 Y llegaron los presos para cagados Miles Bueno 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 Eso 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 Una buena idea A ver a ver a ver Qué ángulo para golpear a la área Fuck you Cuadrado para atacar Vamos 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 Fuck you Uy Sin duro para esquivar Ahí va Ay Hijo de perra Vení para acá Tomad la londita la cancha de tu madre Vení para acá Que carajos L1 R2 La perla L1 R1 quise decir Tu madre A ver a ver a ver Vamos vamos Qué carajos este Ahí va Ahí va Ahí va Fuck you Toma 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 Fuck you Y llegó a la policía A ver Eso ¿Cómo va? Bien Casi contenido Casi contenido Casi contenido Como si fuera a pasar algo así Uy Nos van a matar con arroz A balazo Uy Uy Telarañas eh R1 para disparar varias veces En la telarañas A ver Japeado Y Esta parte para curarte What's up What's up What's up What's up What's up Fuck you Toma 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 Te voy a cargar a trompada Maldito cagón Vení para acá Te cubrí toda la cara Ahora seas una moña Una maldita moña Idiota Vení para acá Vení para acá Porro gato Me fe Me fe Me fe Uy 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 What's up Ahora si Telarañas telarañas Para que no se muevan Vamos 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 Toma 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 Vení para acá Vení para acá Vení para acá Fuck you Fuck you Fuck you Puto Uy Disparo 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 Bien 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 Telarañas Y se ve que estos tipos no nos quieren dejar en paz Así que los vamos a tener que matar a golpeis Telarañas telarañas Vamos a subir Y vamos para acá Por acá Fuck you Uhhh Uhhh Y ahora si Ay no No me jodas Se están yendo el carajo Eso eso Salgan de aquí lo más rápido que puedan Se van de acá acá Váyanse de acá cagando leche Se los van a cagar Uy Eso 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 navideño Eso eso navideño Si matamos a navideño Que hace este porra ahí Uy Uhhh Eh Al carajo los presos Andan a lluvia del fire No, 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 no No te me vas a escapar reino hijo de perra Ni para acá Uhhh ¿Quieres que me das? Uhhh Eso maldición Maldición Uhhh L2 cerrado por la otra parte Capuntarte con X Hola perdón Felicefieta Chao chao Jeje Uy Ayayay Eh Eso Que Que carajo estoy haciendo Oh A carajo Maldita sea A ver Vamos de nuevo Vamos de nuevo Hola perdón Felicefieta Vamos vamos a la mierda Eh Capuntarte Bien 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 Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahora estoy avanzando Estoy avanzando Bien bien A ver A ver Vamos 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 Que se me está haciendo el carajo el Rini hijo de perra Vamos 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 Uy Huesa 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 Vamos 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 Ahí va Uh Eso fue re loco hermano Ah no Queta de invierno y estamos yendo no Muy mal Claro esto va muy mal Muy mal Y Y Volvió a escaparse el hijo de puta A ver vamos 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 A ver Vamos 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 Hola perdón Felicefieta Ahí va ahí va Eso es Capitándome Eso eso De una escala anual al 10 como vamos vamos a ver como vamos 10 por el espectáculo y 1 por reducir la destrucción Muy bien dicho España Porque que yo sepa no van para nada oye Mejor dicho Pero yo diría que cero en 10 en destrucción cero en atrapar a rino y es en destrucción y cero en atrapar a rino y más que nada 10 por el espectáculo y 1 por reducir la destrucción Bien dicho eh bien dicho Eh Daño materializado millones y millones de dólares Bien Si trabaja A ver vamos vamos Aaaaaaah Eso eso A ver espero que lo pueden escuchar porque estoy hablando mucho A ver me voy a callar por un momento Huh Que tienen que decir sobre los gráficos o sobre otras cosas porque Los gráficos están buenísimos Y por fin tenemos al maldito imbécil A ver a ver Uy No el puto centro comercial ¿Dónde carajo estamos? Ah no estamos llegando al centro comercial Vamos 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 Ananita Maldito sea Cuidado 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 Uuuh Ay 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 Uy 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 Pero cuanta destrucción Esto si que son millones y millones de dólares hermano Son millones y millones Y donde carajos esta piña Porque creo que este fue el carajo Uy 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 y Uy 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 Cuidado Uy que buenos auriculares ay 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 que se han dicho, toma todas estas que checa la la calaca a ver no alguien de la navidad de la puta madre esta cagando de la navidad de no se cuanta gente hijo de puta eso, eso, eso a ver, a ver, a ver se mira el salto de la muerte que amenaza es una amenaza es una amenaza desaliñada no se da cuenta de lo que esta pasando sin carácter ah, hola hola si, amenaza inútil tradicionero y demente bien dicho, bien dicho a ver, a ver, a ver vamos a armarnos uy, no, no ay, no me jodas hola ma eso, eso, una gran aventura una gran aventura si, si, si estamos tratando de tomar el tren porque estamos muy cagados ay te quiero mucho yo también te quiero es imposible mantener un secreto porque no mejor se lo decís y no, y te y te quitas un enorme peso de encima para no tener que cagarte todos los días tratando de evitar que tu mamá te descubra y que literalmente sos una maldita sos un maldito arácnido imbécil ahora sí tenemos los dos dale, dale si, si, que hacemos eso subamos la temperatura temperatura uy, esto se verá al carajo muy mal, muy mal gas preinflamable por qué carajos no usan eso y uuuh 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 esa fue una posicion tremenda uuuh 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 no, uuuh no, no, no no, no ya no existe ya no existe lo tengo vamos hacia ti preparame y claro, se corto la luz en toda la maldita ciudad y llegaron los ladrones y los ladrones de antes bueno eh, intentamos uuh ah, perdón reacción inesperada perdón eh, perdón bueno, bueno uuuh nos están a punto de mandar el carajo al mundo eh círculo por esquivar a la mierda triángulo golpe de tal araña huesa ahora atacar de detrás vamos, 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 vamos la concha de sus madres hijo de perra se van a ir a la cárcel como todos como todas las madres con derecho como todos los que tienen que ir presos vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos a la cárcel a la cárcel idiota toma, 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 toma toma cuesta policía está interrumpiendo por favor toma, tomen todas las teleras uuh uuh uy, uy eh, esto para curarte a ver, a ver, a ver, a ver a ver, fuck you toma, 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 toma toma, 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 toma uuh ay, maldito golpe ja, eso a la plataforma van, dale dale ay, 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 ay les van a matar los muy imbéciles dale, 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 dale huesa uy uuh a ver, a ver, a ver si puedo a ver un poco ahí va toma, 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 toma toma, toma, toma toma, toma, toma al realizar un combo de distintos momentos eso tendrás un a ver círculo y triángulo a ver uy uuh ese fue el golpe duro eh bueno al menos no es un golpe de bajo y no te vas a quedar esteril hermano eh eh uy ué uuuh uuuh uy 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 se viene el vino Ay, ay, ay Eso, no te cansaste No se, no estas un poco cansado De tanto, ay Ay perdon, a puta madre Ay, ay, ay Uy, ay, ay, ay Estoy en serio Problemas A ver, vamos, vamos, vamos Te la arañas Te meto, te la arañas En el horto, te la arañas golpes putos a la mierda te vas a la que vas al infierno no vas al carajo o también hay el más hay que estar aquí y además hay todavía 30 de este tema de fácil y esto uf buenísimo te juro estoy muy tranquilado hermanos estás bien a ver hola un golpe más duro de la historia bueno al menos por lo menos se está respirando se nota pero hay no se va a venir algo fuerte y nos vamos a ir al carajo de este planeta claro claro cambiarlo 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 porque te vas a matar hermano claro servirá mucho irse al diablo irse nada 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 uf eso fuera de aquí uf 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 por dios uf 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 que fue esto esto eso un golpe destructor a golpe de veneno a ver a ver de 1 y cuadro tabá a ver la habla a ver usted le pueden leer no quieren pueden pausar y leer lo que dice lo que decía y para que los patas super asesinas esquivando un hombre vive hay 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 Ay, no, no, es difícil que hay que esquivar a este tipo Le dio una patada en el culo, le dio una patada en el culo A ver, vamos, 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 vamos Tela araña, ay, no puedo lanzar, casi, a ver ¿Quieres algo? Eh A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué carajo estás haciendo con esto? Toma, toma, toma Tomala, tomala Tomala A ver, a ver, a ver Ueh, mira Uy, uuuh Uy, 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 uy Uuuuh ¿Cuántos huesos rotos tenés, Miles? Yo creo que 700 Ok, no Más de 40 Por lo menos, si no son 700 Bájate Ah, sí, un digno oponente Claro que sos un digno oponente Y vos sos un reta Un, un rinocerento completamente retrasado Nunca le digan algo así en la cara O te vas a ir al, o te vas a Ir con San Pedro O con, mejor dicho Diosito Toma, toma Toma, toma A ver Eh, a ver, a ver Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, vamos Ah, con que no te vas a tener Uy, ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, ay, 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 ay Eh, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, vamos ahí Toma Toma Ah, weeo 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 Iy, golpe de veneno Esto, eso Eh No No Ah, odio este maldito juego Yo también Yo también Golpe de veneno Su madre Fuck you Fuego Uy Uy Que carajo hiciste Aún vives Boluete carajo Aún vives Aún vives Menos mal Te rompiste seis mil huesos Y llegó a los idiotas de Rocks A ver, a ver, a ver, a ver Que clase de armas futuristas son esas Chicos Simon Kreiger Si, sin palabras Si, sin palabras Eh, le debemos tres mil millones Le tenemos millones de dólares por Por lo que destruimos Ah, lo siento Si, eso, eso Se nos cayó Perdí Bueno El plan Era derribarlo Para construirlo Ah Pero parece que Ah, lo ibas a destruir Quería agradecerles Ah Si, se nos adelantaron mucho, hermano Ah, vaya, 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 vaya Llegarás muy lejos, chico Llegarás muy lejos, chico Llegarás muy lejos Gracias Pero aún es peligroso No peligroso Para la policía Siempre he creído Que estos supersoldados Son exagerados Hasta que algo así ocurre Oh El deber llama Fue todo un placer conocerlos, chicos Si, completamente placer Simon El futuro brilla O como sea Es el futuro brilla Brilla a lo loco Tiene razón Y bueno, la luz volvió Y que la policía haga su trabajo Eh, bueno Váyanse Váyanse Antes de que se maten Vamos Uff Eh, estuve solo media hora con esto Bioelectricidad Todavía estoy recansado Hasta verdad Un poco de miedo Ah, sí Nada que hacer contra el original Deberíamos hacer pruebas mañana Un análisis de voltaje Eso, eso Eh, sí Lo siento No pude decirte antes No estaré por aquí En las próximas semanas Buá Será una broma decir que no entiendo Eso, eso Una broma Ay, ese hijo de perra de MJ Son como vacaciones de trabajo Eh, vacaciones de trabajo Oh, no Oh, no Vacaciones de trabajo Eso, no estamos Eso, eso Viste algo genial Me salvaste Sí, te salvamos Pero Tuve suerte Bueno Uno quería hacer una cosa Y al final la termina cagando Y créeme que metí la pata Muchísimas veces Pero así es Bueno, eso solo lo podremos saber Si jugamos la primera parte algún día ¿Qué es esto? Regalo de navidad Pero antes Debes hacer el juramento Oh Ah, a ver Yo me echaba la señal Que la estoy haciendo ahora Lo prometo Hacer todo lo que esté a mi alcance Para proteger esta ciudad Ajá Lo prometo Lo prometo Plétame Es todo Es todo Bueno ¿El juramento es real? Es Totalmente No es algo que acabo de inventar Qué loco Te veo en unas semanas Spider-Man Spider El único Spider-Man de Nueva York Bueno El nuevo Spider-Man de la actualidad ¿Eh? ¿Soy el único Spider-Man de Nueva York? Si El único Spider-Man de toda la ciudad La ciudad más habitada La más Posiblemente de la ciudad El más habitante del mundo Soy el único Spider-Man de Nueva York El único Spider-Man Por favor no lo arruines Y esta tiene una muy buena idea Nueva ruina Y ahora vamos a ver Uff Nivel 1 completa Genial Todo actual Uff Un punto de habilidad A ver Menuda habilidades con esto A ver a ver A ver Ajá Punto de habilidad Unas misiones Una habilidad Mantén presionado Eh A ver Pero voy a ver cómo se hace Porque No estoy acostumbrado a estos controles Eh A ver A ver que estoy tratando de ver Es acá A ver A ver A ver creo que es acá O no sé muy bien que tengo que tocar la verdad Eh Estoy completamente perdido en los controles porque No sé Nunca he hecho esto en mi vida No sé Y A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Yankee Uh Viejo Ah Ah Lo sabes Sí ¿Dónde estás? ¿Pudiste entrar al apartamento? Sí Tomándome de encontrar Desempaqué Es decir Arrojé todas mis cosas Claro Ahora estoy en el parque tomando aire Oh Perfecto Búscame en el anfiteatro Quiero mostrarte algo Eso Es algo arácnido, ¿cierto? Dime que tienes un pedazo de cuerpo Eh No, no tenemos algo así, amigo Vaya que locura Sí Es algo arácnido Bueno, vamos a concluir Uy, a mí también Jeje Bueno Eh, chicos Creo que podemos dejar este capítulo hasta acá Y espero que les haya gustado Quiero que dejen like Que te suscribas Y activen la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Nada del nuevo video En un próximo capítulo Y nos vemos en un próximo capítulo Chau, chau